Unos que nacen Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Al final, las obras que da la gente se van Al final, las obras que da la gente se van Al final, las obras que da la gente se van Al final, las obras que da la gente se van Al final, las obras que da la gente se van Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.